Información virtual man La escucha prolongada de estas canciones puede provocar un poco de esquizofrenia paranoide en tu tobillo Hana, Hana, Hana Se van de mi mano En la casa charna Cierra la ventana Lo mio parte charna Fuma marihuana Lo mio parte charna Fuma marihuana Wanda 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 Se van de mi mano En la casa charna Tierra la ventana Lo mio parte charna Fuma marihuana Lo mio parte charna Fuma marihuana Le meto como quiero loco dime que lo va Siete de la mañana en la rap de tu mamá Si lo quieres lo tenemos nada más tienes que llamar Fuck yo Dime que ha pasao El humo que soltamos un poco esta mareado El humo que soltamos un poco esta mareado Fuma mario Fuma mario Fuma marihuana Fuma marihuana Fuma marihuana ¡Ah!